Música Soy Juan Rodríguez, director ejecutivo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Prociencia y el día de hoy vamos a hablar algo de este programa. Música La ciencia cumple un importante rol en el desarrollo del país. Hoy en PCM Trabajando para Ti, conoce más sobre el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados Prociencia, adscrito al CONCITEC. Prociencia es una evolución de FONDECID, el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, pone a disposición de la comunidad, por concurso, fondos del Estado para generar conocimiento, para generar desarrollo, para generar innovación, con el único objetivo que es de generar una mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Prociencia, unidad ejecutora del CONCITEC, organismo adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, promueve diversos concursos para impulsar las capacidades en ciencia y tecnología en el Perú. Pueden participar personas naturales o jurídicas. En personas naturales tenemos subvenciones a investigadores, a estudiantes, pasantías, etc. Y en personas jurídicas tenemos la participación de universidades, así como institutos de investigación, y cualquier entidad que esté organizada y tenga representatividad jurídica, de modo que pueda presentarse a estos concursos. Recordemos que los concursos son evaluados posteriormente, y nosotros para la evaluación convocamos a pares externos, especialistas en el área, que no tengan ningún compromiso ni conflicto de interés con los participantes. Prociencia administra y ejecuta instrumentos financieros de cooperación nacional o internacional destinados a la ciencia y tecnología. Bueno, en el presente año tenemos concursos para generar conocimiento, los llamados investigación básica, para que el conocimiento sea aplicado, investigación aplicada para desarrollo tecnológico, para movilizaciones, eventos, entre otras particularidades. También tenemos ya terminando y cerrando becas de estudiantes en el extranjero. Y una particularidad esencial es de que en los próximos años, a través de un fondo muy importante, de un préstamo con el Banco Mundial, vamos a poder formar recursos humanos de calidad, es decir, estudiantes de doctorado en un número de 290 estudiantes, a través de consorcios de investigación de muy alta competitividad, nacionales y extranjeros. Prociencia tiene intervención en todo el territorio nacional, en beneficio de las entidades públicas y privadas, y las personas naturales que se encuentren dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación en los campos de la ciencia y la tecnología. Los rangos de financiamiento están definidos en las bases, todo eso está en la página web de Prociencia. Tenemos cinco convocatorias abiertas, además de una que está por cerrar, que es la de postdoctorados. De las cinco convocatorias abiertas tenemos movilidad de investigadores, por ejemplo, tenemos proyectos segregados para mujeres. Dentro de este esquema de segregación de proyectos para mujeres, es importante recordar que hay una brecha muy importante de necesidad de población de investigadoras mujeres en la academia en el Perú. Los invito a participar en nuestras convocatorias, visitando nuestra página web de Prociencia.gov.pe. Si alguno de ustedes piensa que tiene una idea innovadora, interesante, por favor no la deje pasar, estamos aquí, son fondos del Estado precisamente vinculados y que necesitan recuperar esas ideas que hacen que la sociedad cambie. Los esperamos. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.